Hola a todos, estamos en febrero y en Suecia en esta época del año se acostumbra a comer semlas. De hecho, los suecos tienen días festivos en honor a postres. Y por supuesto que la semla tiene que tener su día festivo. Cambia cada año, pero este año cae el 21 de febrero y se le llama Viertesdagen o el martes gordo. Hace unas semanas estuve en Gotemburgo y fui a comer semla a mi cafetería favorita. Entonces, en este video les comparto lo que son las semlas y de dónde viene esta tradición. ¡Comenzamos! Aquí está mi cafetería favorita, se llama Groguilen. Y dice que tienen la mejor princesa torta de la ciudad. Y creo que sí han sido votados como la mejor princesa torta de la ciudad. Ese es mi pastel favorito en Suecia. En México es el de tres leches, pero a ver si me dejan filmar aquí. Si no, pues así rapidín les muestro. ¡Uy! Están poniendo todo. Y bueno, sí me dio la permiso de filmar la señorita. Y vean nada más las deliciosas que hay aquí. Me encanta el mío. Y estos pastelitos están súper ricos. Ah, y este de chocolate. Y este es el que tienes el sol. El sol. Es marzipal lo que le ponen al rato. Y la semla. Quiero un ratito y les voy a platicar sobre la semla. Venden ensaladas, sándwiches, café puestos. Y por acá tienen algunas otras cositas. Y vean qué padre está. Me dijo que podía filmar, pero no podía filmar a la gente. Y claro, tiene sentido. Pero está súper bonita. Esta es la razón por la cual viene aquí el día de hoy. Miren nada más. Esto es una semla. Y los suecos las comen normalmente entre enero y febrero. Porque tiene su propio día para celebrar. Que es el 21 de febrero. Y la tradición le llaman Fiertisdagen. Literalmente se traduce como martes gordo. Y ya toda ajetrada de la caminada. La tradición viene de la edad media. Cuando los suecos tenían que ayunar hasta 40 días antes de Pascua. Entonces, antes de empezar el ayuno, comían mucho en este día que es Fiertisdagen. Y desde entonces han estado comiendo semlas. La semla, se las muestro de aquí. Está hecha de un pollo de pan normal de vainilla. Y tiene masa pan. Hecho de almendra. Con una crema de vainilla y azúcar. Azúcar glas. Arriba. Están muy ricas. Y como les decía, normalmente las encuentran en todas las cafeterías ya desde enero. Pero el día a día de este año va a celebrarse el 21 de febrero. O sea, los suecos no tienen días como el día de la independencia o el día de la batalla de whatever. Es más como celebran postres. Y en el transcurso del año les voy a ir platicando cómo funciona. Así que, provechito. Ay, se me olvidaba mencionarles que hubo un rey que murió en 1771. Y la leyenda dice que murió por haber comido tantas semlas. Que de plano, de un ataque, se murió. Pero en realidad tenía diabetes. El rey se llamaba Adolf Friedrich. Murió en 1771. Y han asociado las semlas con él porque creo que era su postre favorito y comía muchas semlas. Bueno, ya me comí mi semlita que estaba deliciosa. Y yo creo que sí. Sigo considerando este mi lugar favorito para Fika. Si están en Suecia durante este mes y no han probado las semlas aún, por favor, corran a su cafetería más cercana o al supermercado más cercano porque seguramente hay semlas ahí también. Y pruébenlas. Y me dicen qué opinan. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!